¿Qué es lo que estudiamos dentro del área de educación, desarrollo y vulnerabilidad? El desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño y cuáles son las mejores condiciones para que ese desarrollo se haga de manera óptima. Y nuestro aporte a la plataforma es precisamente aportar resultados de investigaciones sobre qué se puede hacer para lograr mejoras cognitivas, afectivas y sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!